Me estoy produciendo y pues ya tengo bastantes la verdad, vamos a matar estos Eh, 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 quita, quita, quita muñeca, eh, 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 quita, quita No mames, no mames Hola que tal pandilla como están bienvenidos al capítulo número 23 de lo que sería mundo de novatos Extinción compañeros y se preguntarán antes de que me digan algo por qué carajo no he subido videos Pues la verdad es que no he tenido tiempo de grabar mundo de novatos apenas hoy día sábado me he tenido un cachito de tiempo Y pues he estado dándole aquí, eh, juntándole lo que sería madera, ya llevo dos stacks y 39 Eh, vamos a recoger esto porque se ve mal, aguantenme Ya quité los árboles que me dejaron a medias, gracias grifeadores por los árboles a medias Se los agradezco, pinches monoscoros de changos Uy, uy, cuántos brotes, vale, perfecto, esto nos va a servir de combustible porque no pienso plantar otra vez por aquí Eh, árboles, eh, vale, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Pues la verdad que no sé, la verdad no tengo idea compañeros, eh, me apareció una manzana Eh, la verdad no tengo idea, eh, armaquepu Un saludo para el señor armaquepu con cara de... con baba ¿Qué pedo con su cara este güey? Vale, vale, me pongo mi armadura compañeros Y vamos a, eh, más que nada no he entrado a minas Tiene como 3, 4 días que no entro Eh, vamos a, eh, entrar y vamos a ver qué cosas hay porque me han dicho que... Te dio risa mi skin, sí Porque me han dicho que han estado grifeando compas, la gente que me tiene el directo, eh, los subs que me tiene directo A ver, les dije que si entraban tenían que grabar Vean nada más Tenían que grabar y aparte han estado grifeando compas Ya estuve que sacar a... a varia gente que me han reportado que son los que están grifeando Y hay gente que está robando, me han dicho incluso que me han robado mis cultivos Eh, pues la verdad vamos a entrar a ver qué pasa Yo, como lo dejé hace 4 días Ok, mis compañeros de civilización no han hecho nada Vale, ya capturaron otro De este lado, eh, pues no veo que le avancen No veo que le hayan hecho nada A ver Vaya por Dios Con estos amigos de mi civilización ¿Para qué carajos, eh... ¿Para qué carajos Tengo compañeros de civilización, no? Vale, esto yo lo hice, esto yo lo he estado haciendo Bueno, los últimos días que entré yo hice esto Está igual, tal como lo he dejado Sigue igual Vaya por Dios Eh, pues no han avanzado nada mis compas en Minas Tirid Al parecer soy el único que se pone aquí a hacer casas y a avanzar Esto de noche se ve chulo alumbrado Al menos quiero recordar así que se veía chulo Vale, aquí creo que no logré ponerle antorchas Pero no tengo Vamos a tragarnos estos pies que nos dio el buen Maki Aquí como al que le hace falta una ventanita, ¿no? A ver, vamos a poner una ventana de 3 El cuarzo, dámelo porque es muy sagrado Vale, este perro que escuchan no es el de mi casa, es otro Así que me persigue la maldición de los canes Vale, vamos a poner por acá Vale compañero, les platicaba que la gente que entró Yo traje a un aldeano y lo mataron con flechas los novatos Vaya por Dios Qué mal pedo, ¿no? Ando rec Les decía que la gente que entró Qué mal pedo Porque se les dio la confianza otra vez Incluso a los que ya habíamos baneado Y a la gente que estuvo en Surficraft Se les dio el chance Y pues la cagaron, ¿no? La cagaron, hicieron sus desmadres ¿Y esto por qué está así? Vale, la madera que he estado recogiendo es para poner aquí un piso Ahorita os voy a explicar para qué Y veo que esto sigue igual Vaya por Dios Vale, pues sí Han estado robando cultivos compañeros Por lo regular siempre se roban el de la papa Y el de la zanahoria Gente neta Los voy a cachar y los voy a mandar a la chingada Vale, por aquí todo sigue igual Vale, espero que en los cofres haya cosas Que no me hayan robado Lo que más me preocupa es que dejé un cofre lleno de cuarzo Vale, acá está Oh, perfecto Oh, perfecto Sigue igual, sigue igual Vale, vale, vale Esto ya me reconforta Aquí arena La chinga porque los de arena Vale, aquí están poniendo estas antrechas me las llevo ¿Qué pasó compi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toma, te voy a dar uno de estos Y una flor Y una semilla Para que veas que soy lavanda Vale, vamos a hacer lo que sería tablones Voy a quitar esto porque dala Vamos a hacer tablones Pues compas, voy a poner el piso Ah, antes de ir a poner el piso Les voy a platicar para qué carajo lo quiero hacer Porque acá arriba Bueno, vamos a ver si está Es que ya me da miedo entrar compas Porque siento que no va a estar lo que dejé en su momento Acá arriba Miguel Uzumaki dijo que iba a hacer hornos automáticos Vale, veo que sí los está haciendo Vale, perfecto Al parecer sí está haciendo los hornos automáticos No tiene nada 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 Cuatro papas Me recargo en la pared Cuatro papas Vale Al parecer están dejando todo Gracias Un saludo para GreenPro98 Están dejando todo tal cual como yo lo dejé Creo que nadie ha jugado de mi civilización ¿O qué pedo? Vale, siguen aquí Sigan aquí Aquí me he puesto a crear aldeanos Como pueden observar Pues puse puertas y un mini techo Se estuvieron este Reproduciendo Y pues ya tengo bastantes La verdad Vamos a matar estos Eh, eh Eh, eh, eh Eh, quita, quita, quita muñeca Eh, 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 eh Quita, quita No mames No Mames ¿Qué, güey, esto? Pinches golem Revientan, güey Pinches golem Revientan O sea, no se las pinches mames Si tengo full armor No traigo pechera Maldita sea No traigo la pechera Y el no traer la pechera Pues pasa esto, ¿no? Vale, déjenme Me acomodo todo otra vez Como lo tenía Eh, va la espada El pico El hacha Después va la pala Pero como no lo voy a ocupar Ahorita Voy a poner esto acá Esto por acá Y ya se me quedó Vale Eh, una vez que ya tuve La cantidad de ardianos requerida Vale, perro Me mataste, perro ¡Muere! ¡Maldito! ¡Maldito! Vale, perfecto Eh, ya sabrán Qué es lo que quiero hacer, ¿no? Aquí arriba No los puedo dejar Porque aquí tenemos que construir Más casitas Y unas torres Hacia arriba Porque ahí arriba Ahí va a estar el megacastillo De, de, pues De Minas Tirith, ¿no? La, la Sí, el castillo Se puede decir Así que estos aldeanos Los tengo que pasar Al nivel de abajo Pero no sin antes Poner un piso Tengo que ir a poner un piso Porque si no, pues ¿De qué va a servir Que los mande para abajo? Vale, voy a quitar esto Perfecto Vamos para abajo, compañeros A poner el piso Creo que por aquí hay entrada también No, aquí no es Eh, sí hay entrada Pero ahí no es, compás Porque ahí va, eh Casas, ¿vale? La entrada de, de acá Vamos a ponerlo aquí Vamos a hacer, eh Que los aldeanos bajen Voy a volver a hacer lo mismo Que hice arriba Poner como Casitas O sea, poner puertas Y, eh, pues El tejado Para que simule Casas de aldeanos, ¿no? Eh, y Así a su vez Pues sigan Creando aldeanos Y también golems Recuerden que Cierta cantidad de golems Spawnean Cierta cantidad de aldeanos Spawnean un golem Para proteger los compás Pero requiere de Villas, ¿vale? Villas que son Pues es una puerta Y un aldeano Eso se considera Como una villa Y si no me equivoco Y si no han cambiado La información A las 16 villas O sea, 16 puertas Y 16 aldeanos Se empiezan a generar Golems, ¿vale? Vamos a tratar de hacer eso Vamos a tratar de simular Aquí una aldea Para que se generen golems Pero esto A su vez Tenemos que hacer Una modificación Para que los golems Vayan cayendo En... Allá abajo Voy a hacer Lo que sería Un hueco Con lava Para que se vayan muriendo Y vayamos teniendo Iron Infinito, ¿no? Prácticamente Una granja de hierro Así es Si no saben hacerla Pues por ahí En el canal Hay algunos tutoriales De granjas de iron Para los que quieran hacerla Incluso hice una La última La hice con separador De ítems Así que se las recomiendo Por si no la han visto, ¿vale? O si quieren hacer Una granja de iron Pues igual Esta no va a ser Como la que hice En ese video Simplemente pues Voy a hacerla Más bizarra Si esa es la palabra, ¿no? Más bizarra Más chafa El chiste Nada más es que Me vaya generando, ¿no? La verdad No me estoy esmerando En hacer las cosas bien Porque Hay un pinche caquín por ahí Que viene a grifear Viene a destruir Etcétera Y no me voy a arriesgar A que destruya mis sistemas Y después yo me enoje Y tenga que volver a hacerlos Y me fastidie Y termine por ser el ram Así que Mejor no lo hago Y Pues me La hago así sencilla, ¿no? Sencilla, chafita Para que Pues no me duela tanto Si vienen a hacer sus jaladas, ¿no? Vale, se me está acabando Tan rápido No está, ¿no? Lo que se Oigan, oigan las fotos Espero que si las escuchen Las fotos de los aldeanos Eso quiere decir que Están queriendo entrar Porque se está haciendo de noche Y tienen miedo Que llegue algún Monstruo Y se los trague ¿Vale? Vamos a poner esto por acá Esto por aquí Bien Ya casi acabamos Compas Esto es muy rápido La verdad Aunque pues Si me estoy demorando algo Veo que mis compañeros No No están avanzando en nada Entonces voy a hablar Muy seriamente con ellos Si no me van a ayudar Pues mejor me quedo yo solo En Minas Tirith La verdad Y pues si van a querer estar aquí De hecho mucha gente Me dice siempre Quiero estar con tu civilización Algunos les he dicho que sí Y no veo que hagan nada Por Minas Tirith La verdad Entonces si se manchan La neta ¿Para qué quieren entrar A mi civilización? Si no van a hacer nada por ella Ni siquiera me ayudan A construir las casitas Habiendo material En los cofres La verdad Porque no se pueden quejar De que no tienen material O algo Porque en primera Pues se consigue bien fácil Lo que sería el cuarzo Ya saben que consiguiendo trigo Vamos a cambiarlo por esmeralda Y la esmeralda por bloques de cuarzo ¿No? Entonces no hay pretexto Para que me digan Que no pueden trabajar No pueden construir Más bien son huevones ¿No? Son huevones Y no quieren hacer nada Así que voy a tener que empezar A eliminar a gente De mi civilización Compas Por cierto También el Jimmy Acaba de regresar Y él va a estar En nuestra civilización Pero él va a ser su casa Aparte ¿No? O sea fuera cerca De Minas Tirith Me dijo Pero no en Minas Tirith No sé si me explique Pero bueno Ahí está ¿No? Vale vamos a colocar Un poco más de piso Que ya casi acabamos Creo que si es bastantito Aquí yo pensé que era menos Pero si está grande El trabajo que me va a costar Va a ser ¿Dónde voy a poner a los golems? ¿Dónde carajos Voy a poner a los golems? Compas Porque también tengo Que hacer un sistema Que los arrastre Hacia el centro ¿No? Tengo que hacer Que se generen En el centro O Corrientes de agua Que los arrastren Para que Pueda Pues pueda Matarlos abajo ¿No? Aquí no importa Que no tengan daño Por caída Porque va a haber lava Matándolos Así que Da igual La verdad El daño por caída El poco daño Que se lo pueda hacer Siendo que con la lava Pues van a morir Tarde que temprano ¿No? Vale Vamos a poner más por aquí Perfecto Ahora el problema Compas Pero O no Son huevones O ¿Qué les pasa? ¿Para qué quieren estar aquí? Bueno ya Ya lo dije Ya lo dije Vale No te estruises Furcho Venga Venga Voy a tratar de subir Un video Más seguidos De hecho De hecho El día de hoy Después de que acabe De grabar Este voy a grabar Otro compas Para dejárselos programado La verdad Si quiero subir videos diarios Pero por el trabajo No puedo No tengo mucho tiempo Entre semana Y los fines de semana Pues luego tengo cosas que hacer Y pues ya no pude grabar ¿No? Por más que me apuro No me da tiempo compas De hecho también Iba a grabar con el MOS La serie que estamos haciendo De MOSFER Pero la verdad No puedo tener tiempo Así que MOS Una disculpa por eso compas Pero pues El trabajo Es el trabajo ¿No? Vale Voy a poner esto por aquí Creo que ya sé Cómo los voy a bajar Voy a poner escaleras Vale No me va a alcanzar con 8 Déjenme quito esto Pongo esto Hago esto Agarro Esto Y hacemos escaleras ¿No? A ver A ver Vale Perfecto Y agarramos todo esto De escaleras Y creo que con esas alcanzas Creo que hasta me pasé Vale Aguanta 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 Antes de eso Tengo que hacer Unas puertas Se hacen así Perfecto Es que soy todo un crack compas Para los crafteos A ver venga Vale Agarramos dos puertas Dije agarramos dos puertas ¿Dónde está la puerta? Aquí está Lo ponemos aquí Y vamos a poner una aquí Y la otra Ah pues nada más Nada más compas Porque la otra Pues no la No se necesita Vale Vamos a Tratar de hacer una escalera Que llegue hasta lo más profundo Lo más alto Perdón Necesito más antrochas También ya estamos en la 1.9 compas Aquí ya hay más bloques Hay más diferentes tipos de escaleras De slabs Y todas esas cosas Pero Pues voy a ver en qué las puedo emplear ¿No? Para que se vea más mejor esto Vale Ponemos esto por aquí Vale Yo creo que sí Vale Ya los escucho más cerca Así que Venga Vamos a poner esto por aquí Tú aquí Vale Vaya por Dios Vaya por Dios Vale No importa que desperdicie esto Lo voy a quitar Nada más es para que bajen los aldeanos Vale Pongo otra Y otra aquí Y ya llegamos ¿No? ¡Holi! ¡Uy! Se cayó uno Vale, vale, vale Se cayó uno Creo que no se murió Sí se murió ¡Wey! Va Recargo Me recargo Me recargo Pinche perro Güey A ver tú qué das Cartógrafo ¡Uh! Vamos a ver si nos da El mapa de Quítate compa De nuestro vas A ver si nos da El mapa de Del templo Te puedes quitar compa ¡Vale! 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 Vale, perfecto Y por aquí tengo que romper Otro poco Vale, ya se cae otro Ya se cae otro Ponemos esto por aquí Y ponemos esto por acá Vamos a quitar ahora Las puertas Para colocarlas abajo Y a ver si con las puertas Se van yendo para allá ¿No? Vale, perfecto Quitamos esto Espero que el vidrio No esté tan largo Y si está largo Pues ni modo Así lo va a subir Y nada más voy a terminar De hacer esto Vaya, por Dios Quítense compas Pinches estorbos Allí hay más puertas No se pueden ir a las otras Vale, eso que sí Eso que sí Vale, perfecto Aquí ya no hay puertas Ahora voy a quitar rápidamente Las de este lado Antes de que se vengan para acá Vale, perfecto Quitamos todo Eh, puse un buen de puertas La verdad Ni me acuerdo cuántas Pero para que sea más eficiente Pues debe de haber más puertas ¿No? Vale, voy a quitar esto Y esto Creo que con 32 Ya empieza a funcionar la granja Con 32 puertas 32 villas O sea, 32 aldeanos Y 32 puertas Creo que con eso ya empieza a funcionar Así que viene bien ¿No? Vale, voy a quitar todo esto Y vamos a replicarlo En la parte de abajo ¿Vale? Voy a tratar de que sea Más o menos céntrico Vale, déjenme quitarla de allá Vale, están bajando algunos O algunos se cayeron Corre manito No corre No corre a mi mano Vale, perfecto Quito esto Quito esto Vale, es que también es de noche Y están durmiendo los compas Pero Eh, yo creo que sí se bajan Ahorita que pongan las escaleras Allá abajo Vale, quitamos esto Y quitamos esto de aquí Perfecto Vale, a ver Eh, las escaleras Las escaleras Digo, las puertas Las puertas Vale, perfecto Vamos a ver si se bajan A ver Eh, vale Voy a ponerlas por aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos a ponerle Ahí así Y por aquí Así, ¿no? Vale, perfecto Ponte Ponte, ponte Vale, perfecto Y ponemos esto por aquí Vale, esto es para que simule Lo que sería Pues el tejado, compas Vale, venga Vale, ahí está Vale, ahí está Y los otros men No bajan Estos nada más son los que se cayeron ¿Qué pedo? ¿Cómo los voy a bajar entonces? A ver Eh, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿De qué lado? Está choco esto, vale Esto lo voy a arreglar Eh, detrás de cámara Simplemente quiero ver si se bajan o no Eh, compas Compas, compas Bájense Acá abajo estoy creándoles otra villa, compis Vale, me falta una Ah, ¿cómo los voy a bajar ahora? ¿Qué hacen ahí? Va, vamos Vamos Bajen ¿Qué es su madre, güey? Espero que no se mueran Eh, creo que es más fácil esta forma de De bajarlos De hecho voy a poner aquí esto Porque siento que se van a estar subiendo Joder Eso, eso Bájate, bájate Bien, bien, bien Ese sí supo, ese sí supo Vale, vale Para que no se suban los demás Y vamos a bajar estos también Qué buena forma de bajarlos, ¿no? Venga Venga Vale, perfecto Creo que esto le fuera más fácil, compas Que eh Las escaleras que había hecho La verdad creo que va a ser mejor Así que Vale, ahora vamos a ir quitando todo esto Para poder trabar ¡Ah! Vale Qué caída me aventé ¿Están bien todos, compas? Vale, empiezan a generar golems, Jotos ¡Trabajen, perros! Vale, creo que me falta hacer bien la ¿Qué se llama? Las Las villas, las casas, compas Pero bueno, eso lo voy a hacer ya detrás de cámaras Eh, voy a tratar de No ser tan inactivo, compis Porque la verdad Pues sí, extraño estar subiendo Grabando y todas esas cosas Eh, el próximo video Espero grabar con alguien Ojalá que alguien pueda grabar en llamada conmigo Y si no, pues Ya veremos qué hacemos, ¿no? También nos hace falta ir a las demás dungeons Vaya, por Dios Vale, necesito alumbrar Necesito hacer el tejado aquí Vale, voy a poner esto Vamos a ver si Eh, logramos hacer que empiecen A fabricar golems Vale, venga Venga, venga Vale Ya lo reconocen como casa, ¿no? Ya están, este Vaya, por Dios Ya están, este Moviendo las puertas Así que Venga Venga, venga Vale, perfecto Quitamos esto Esto es difícil, compas No, no, no es difícil Es más bien Es como tedioso, compas De estar haciendo todo esto Vale, voy a poner esto aquí Esto aquí Y ya no tengo No tengo más Vale, al parecer Ahí ya funciona, ¿no? En este lado Eh, en este lado No sé si Ahí así Me gusta ponerles así Como un techito No sé por qué Pero bueno Vale, vamos a esperar Nada más a que hagan Este, pues Más golems Que empiecen a fabricar golems Y ya después de Van a poner más o menos Por aquí Por el centro Una bajada Sí, yo creo que sí, compas Así que Bueno, si les gustó Espero que sí Dejen su like No olviden de compartirlo Y suscribirse Y pues nos vemos en un próximo video directo O tutorial Hasta la próxima Pandilla Y chao Ya estoy de vuelta Compis Así que Revienten ese pinche Fucking botón de like Y llegando a los 100 Desbloqueo el siguiente capítulo Vale, yo creo que nos vamos a ir a una dungeon Así que Chao Chao